Música Cuando yo la conocí, me enamoró su mirada Sus curvas y su cintura y la pureza de su alma Música Vestido verde floreado, su bello cuerpo tapaba Mis ojos enamorados no dejaban de mirarla Yo tengo toda la vida, ¿tú qué me puedo quejar? Un buen rancho y mis retoños y una piedra para amar Que se venga la segundita nomás Música Música La que está siempre a mi lado, firme como orcon del medio Música La admiro como ella es, dedicada y hogareña Ejemplo de buena madre, de esposa y de compañera Música Posita sanandisteña, de ollita muy bien tallada Bellada forma y figura, parecida a mi guitarra Yo tengo toda la vida, ¿tú qué me puedo quejar? Un buen rancho y mis retoños y una piedra para amar Música 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 Música